¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más volver a crear esta fanta fiesta en el infierno! Fiesta en el infierno celebra la degradación de otro corazón La desilusión de un primer amor que se convirtió en teodio El final de un sueño que acaba en la resignación y la decepción La condenación, ángel de dolor que se convirtió en demonio ¡Que salió la mierda! ¡Hoy quiero! Oye, ya comenzamos una noche más de lo que es el After Party de Acuadiva Oye, ¿cómo lo pasaste, vieja? Amiga increíble, hoy la casa está llena, así que nada, agradecer a todo el público que viene Y lo pasé soñete fotocolorete Más encima que hoy día hubo Champions, debo decir, está Yegua, está en Pelorregia Y por estar esperando los guasitos ahí, oye, ¿cuándo en Acuadiva se pasa mal? ¡Jamás! ¿Cuándo en Acuadiva ve un show malo? ¡Jamás! ¿Cuándo en Acuadiva no te va a ir muerta? ¡Jamás! Oye, los esperamos el próximo sábado, aprovechamos de pasar los datos, amiga, tú que eres la anfitriona Invita a la gente para que venga, que se viene pronto estos fines de semana en el Castillo de la Entretención Nada chicos, comentarles que este mes se viene en grande, la próxima semana tenemos una gran invitada Como es Agustina Kieler, así que todos invitados vamos a tener una noche de Pablo Vittar maravilloso Y el sábado 29 de abril vamos a tener los nueve añitos de Acuadiva celebrando Tirando el Castillo por la Ventana, Gogo, Drag Queen Tendremos a la invitada, la ganadora de la diva del show Dakota Sampieri Así que todos invitados lo pasaremos espectacular Oye, sí, así que aquí le damos comienzo a lo que es el After Party Con la raja de la... Mira, por favor, huerpacho Son las últimas hojas que van quedando y mira esto ¡No! ¡La cagamos! Esto es realmente otoño, no hay nada ¡Cojo! ¡Se está cayendo, pedazo! ¡Como las hojas en el otoño! Yo lo invitaba para que engane aniversario, que va a estar buenísimo Yo hoy día vine a morir Santa Teresa de los Andes Yo voy a estar en procesión, a vos hoy día Hoy día me van la paga Por eso no me hicieron ningún link Porque va a ser como una procesión Hoy yo lo invitaba a todos, entonces, a que no se pierda lo que es el After Party de Acuaviva Por las pantallas del canal, Parándula ¡Yay! ¡Yay! Oye, me encuentro aquí en lo que es la terraza de fumadores de Acuaviva Debo decir que la gente acá es bien achabezada, ¿eh? Porque cuando hace calor no hay nadie Y ahora que estoy cagada, es frío Está lleno de hueones acá, oye, de fumadores Pero mira con quién me encontré Venga para acá Cagaste vos hueona Ex-participante De lo que es Diva del Show ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos Preséntate ante la gente Bueno, Jerko Mena Naomi Camille Naomi Camille de mujer Porque igual estuviste aquí haciendo show y participando y tal Más de una vez Y cantó Y cantó como el hoyo Pero cantó Pero ahora la hueona ya está a 8 niveles Está regia, ahora es corista de caro soto No, no, niña Estoy trabajando en algunas cosas En algunos proyectitos por ahí ¿Algunos proyectitos? No, todavía no puedo decirlo Porque está en contrato con Sony Music Inventa la hueona Yo pensé que te iba a ver en The Boys, Chile No, no quise postular No, la verdad que sí postuló Y nadie se dio vuelta Nadie, nadie Estaba con mi proyecto de título en esa fecha, hueona Así que no pudiste Oye, ¿cómo se pasa en Acqua? Bien, Reggio Reggio, totalmente recomendable Acaladura Me viene de San Vicente A hueiar para acá Por algo les digo Oye, y el show de Acqua di Barrancagua Tipo Toño ¿Te gustó? Hoy día Reggio Reggio La verdad es que ninguna Todas tuvieron Al nivel total Oye, invita a la gente Entonces que venga a pasar Los Reggio Todos los viernes y sábado En Acqua di Barrancagua Bueno, totalmente invitados todos De verdad que es la mejor opción De la sexta región Y no hay más Así que Pero no, porque no haya más Somos los mejores Aunque haya más Quisieron haber más Y no pudieron Podrán Quisieron haber más Estuve en la otra También estuviste Y tampoco pudiste No, no, sí pude Pero Me fui antes que muriera Porque somos la mejor opción Y también somos las mejores pagadas Y la queso La que sobra Dijo la No, y la poro Dijo la Naya Y todo Oye vieja Te dejo Cuídate Pásalo Pero Reggio Estupendo Y nos vemos Oye, vamos a entrevistar Al bailarín que vino hoy día Ven por acá Daniel Sí, después viene Que el Daniel vino de invitado El Daniel no es el comodín No, amigo No te sintáis así Solamente que no pudieron venir Y te llaman Porque te tienen Pensado cada vez que faltan Sí, yo agradecido Agradecido de venir a trabajar acá Es un muy buen local La gente es muy buena onda Y los shows Hacen poner a uno ahí Que se la juegue Y dar lo mejor Así que agradecido Y aparte que ya erís como Rancahu Y no ya Pues si tu marido es de acá Ya pasáis Pero metido acá Sí, vamos a venir a cazar acá Oye, ya te supongo Que te sabía el latín O todo el huevo Sí, más o menos Ya me lo he ido Lo he ido practicando aquí Cada vez que vengo Oye, invita a la gente Que venga todos los días viernes Y sábado a pasar los rígios Y una Guadiva Vengan todos los días agua La mejor opción de Rancahuac Y los shows increíbles Sobre todo el de la Alisandra Qué lindo Nos vemos Ya me han dicho Que soy buena para nada Y que el aire que respiro Está de más Me han clavado en la pared Contra la espada Y perdido hasta las ganas De llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie Y bien alerta Solo del dedo A la izquierda No me ve 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 Y la queso, y la quesobra. Y la queso, y la poro. Oye, amiga, ¿cómo están? ¡Requia! Aquí estamos. No me vean las cámaras. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Oye, si esto es un personaje. La gente ya te pide como transformista y todo el weo. Me tiene mala, les carga mi pelo. Les carga mi pelo, ella. Pero ella, ¿qué dice? Y la queso, y se lo aliza y todo. Y la queso prole. Y la queso prole, porque la abuela lo mueve más que yo. Ah, gracias. La abuela lo mueve, pero más que yo, weo. Ahora que te lo dais todo. ¿Cómo te fue en Argentina? Regio, divino. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te quedó el hoyo? El hoyo, pero te quedó, pero da vuelta. Como una escalopa. Como una milanesa. ¿Cómo pagaste la habitación de allá de Argentina? En pete. En pete se me dice. Ay, sí, sé que es pete porque yo tengo familia en Argentina. A ella. Totalmente una petera de tomo y lomo. Oye, invita a la gente que venga todos los días sábado. Se viene Agustina Keller el otro sábado con Pablo Vittar. Se viene el sábado 29 el aniversario. Ay, oye, más respeto. Ese abanico es muy caro. Es de hoja de ñandú, dijo la wea de mentira. Invita a la gente que venga todos los días sábado a Cuadribán. No, no vengan, que está empezando a hacer frío. Oye, los maricones. Pero ella abrigada con chaqueta y todo. Me la robé en los camarines, pues, de la Richie. ¡Hueona! Mira, esa es la George, que ya vino de Vittar, ya la conocen. Pero, hueona, cuando hace calor no hay nadie en fumadores y ahora que está hace frío, hueona, tanto acá. No, en serio, cabros. Vengan nomás a la disco, la pasamos tríos y pulentos y... Ay, ¿por qué habláis como hombres, hueona? Madre, vengan pa' acá, le chupan a todo el poto aquí detrás. Vos misma, po. Echá la cortina. Recuerda cuando te vi. Eso sí. Cuando estaba a la balde grabando para el lifal. ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Tú eres cínica! ¡No tienes sangre en la cara! ¡Mírame! Oye, ¿y esto por qué anda aquí, güey? ¡Ven por acá! ¡Hola! ¡Estaba bien bueno ese! ¡Ven por acá, pues, güey! ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? Mira, la verdad, estoy súper... He hecho pico... Ya sí te veo... ¡Pero espérate! ¡Pongan el vestido amarillo! ¡Pero esta es la Kessie! ¡La que sirve los tragos! Oye, ¿por qué no viniste hoy día a trabajar? Mira, la verdad es que, como tú sabrás, la persona que trabajamos una noche, tenemos una vida de día, y me consume un poco, entonces hoy día no puede trabajar hoy día acá, pero... Entonces, ¿cuándo...? Espérate, espérate... Cuando uno no puede trabajar porque está enfermo, porque está enfermo, porque está enfermo... ¡Ay, güeyora! Cuando uno está enfermo o algo se queda en la casa costano, viene a carretear en el mismo lugar... Nunca dije que estés enfermo, dije que no podías venir hoy día... ¡Mira, yo voy a decirlo súper sincero! No, mira, eso que tiene la oreja son parches para bajar de peso que venden... ¡La que no le funciona, po! Toma, ¿y la que eso? ¿La que sobra? En la que... En la que sobrepasaba de peso... ¡Coooooo! ¿Por qué vino? Mira, yo... Mira... Yo vine porque hago la mejor opción de la sexta región... ¡Eh! Porque es la única, pero somos la mejor, aunque sea la única... No, pero de verdad... ¿Quién de y más encima pidió que la anotaran en la lista, la hueona? No... Los que trabajamos acá no lo anotan en la lista... Pagamos... Desde hoy día que no viniste a trabajar y viniste a carretera para acá... Está despedida... Automáticamente... La única que he hecho gratis es la Juanano... ¡Ja, ja! Y la Juanano he hecho gratis... ¡Ah! Mentira, que se está comiendo la Mónica Naranjo... ¿Te estáis comiendo a Juana? No... ¡Claudio de Saloma! Me estáis hueviando... Me estáis hueviando... Es que a esto le gusta la pintada... Pues si estuvo culiando Salamorín... ¡Ja! Ya, chao... Esto está bueno... ¡Chao! Sí, sí, chao... Sí, sí, sí... Vaya, vaya, vaya... Sí, sí, sí... ¿Para dónde está? No sé, porque sé yo... Si tú te lo estáis comiendo, no yo... No, bueno, sí... ¡Ah, ya está! Oye, dejamos la cagada... Porque dijimos que estaba con el Juanano... Y jamás estaba con ese hombre... ¡Oh, Conchato! ¡Vale! La vida pasa... Y nada detiene... Me meto en estos momentos... Es vivirla... Soltar todo... Menos mi felicidad... El duro tiempo para palabras... Quieren hacerme menos... Porque no me pertenecen... Porque no me pertenecen... La verdad no te olvidé... Como me tiró... Aunque sigo queriendo... Y aunque no me marchas, ¿qué pasó? Y la vida no estraigo... Sigue vivo el sentimiento... Perdón si no te supo dar Yo sé que me sigas más Amores como tú Solo se vive una vez Solamente me quiero y sé lo que es un día Que agonía 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 Y a la cara mis amores Toma Oye, ¿cómo te llamas? Yo Pablo Pablo, ¿eres de acá de Rancagua? No, Santiago De Paso Ah, De Paso Eso dicen Grindr De Paso De Paso con lugar En el Cochapelo Toma En el Cochapelo y todo, morboso y todo. Oye, ¿qué te pareció Aqua? Había hoy venido antes. Primera vez. ¿Te gustó? Me encantó. O sea, sí, me gustó. Me gustó. ¿Los shows te gustaron? El tuyo me encantó. Ay, muchas gracias. Yo lo aplaudí y lo ovacioné. ¿Cómo corresponde? De pie, dijo la weona. No, me hincé. Ah, te hincaste por lo aplaudir. Y gritaste. Grité, dije, ¡viva la chica! ¡Eso! Oye, invito a la gente que venga entonces a pasar los reyes de Aqua. Invitamos a toda la gente de la sexta región a que vengan a la mejor discoteca, Aqua Diva, mis amores. Lo van a pasar divino. Toma, que regio. Nos vemos, amiga. Cuíratelo. Oye, parece que en agua nos piden carné porque esta metincón como que no tiene carné huevo. Ah, no, la cagaste. Ah, no, la cagaste. Oye, ya anda buscando porque yo quiero que era la reina de Champions. No, tú ganaste como la yegua más regia. No, una vaca, mira. Tengo todo moleteado hasta el lado. No sé por qué. Oye, esta vieja es pura sangre, ¿eh? Oye, llegamos a la zona VIP, por supuesto, porque la vieja es regia. Zona VIP y todo. Me encuentro con la doble oficial de Mónica Naranjo en Chile. ¿Cómo estáis? Bien, acá celebrando. ¿Qué estáis celebrando? La soltería, como siempre. Ocho, a ver, quédate soltero, no te voy a enamorar, weona. Oye, esta vieja, debo decir, agárrame la amiga, la Jade Miller, que dura la Jade. Esta vieja viene con las puras ganas, con el puro ánimo. ¿Por qué? Porque estas dos viejas que están acá, muéchalas, por favor. La Jade Miller de hombre, el marido, el Pablo, le pagan la benzina. Esta vieja sanó tan lista para que entre gratis. Y más, iba a comparte una historia y le dan una botella fumante. Esta hueona, pero estáis regia, Maraca. Pero de pura cueva, porque ni siquiera sabía. Ella compartió, no me ganó. Consejo, leer antes de subir la cueva. No, va a abrir a la caga. Oye, ¿por qué Acua es tan regio que ha atendido por su propia dueña? Tenemos hoy día una cajera estupenda. ¿Cómo estás, jefecita? Muy bien, muy bien. ¿Oiga, le gustaron los shows de hoy día? No lo alcancé a ver. Espérate, lo vamos a repetir. ¡DJ! Tráigame la capa. Oiga, se viene la otra semana. Pablo Vittar con Agustina Keller, pero el 29 del aniversario de Acua Diva. Invita a toda la gente, usted como dueño de este local, del castillo de la retención. Que venga, ¿qué? No, me está pescando. Oye. Te pregunto la aniversaria. No, pero ¿cuándo es el aniversario? El 29 de abril. Toma. ¿Temática? ¡No! ¿Qué temática? Animals. ¿Me estáis diciendo animal a mí? Ah, no, la temática de animal. Regio. ¿Puedo hacer de chanchita como para aprovechar? Claro, te viene. La pepa, piquito. Oye, Claudio, te invito entonces a la gente que venga el próximo sábado y el sábado 29 a pasarlo, Regio. Sí, el sábado 22 tenemos a Agustina Keller que estaba pendiente y después tenemos el 29, el aniversario. Vamos a tirar el castillo por la ventana con el elenco. Dakota Sampieri que ganó el último reality. Princess Gogos, más jogos, bailarines, de todo. Toma, va a tener... ¿Clovas? Glovas. ¿Con premios? Yo regalo. ¿Y piñata? Está bien. Hablando de piñata... ¡Ahhh! ¡Ándate, weona! Oye, acá, mira, ven. Acá con la tía Carmen que está sirviendo los tragos. Ven para acá, pues, weona. Con la tía Carmen y con la balde. Invítala a la tía Jessy. Carmen es la del baño, pues, weona. La del baño, la que cocina, la que lava los platos, la que reciba la gente. ¡Hace todo, como si es que pobre! Esperate que me regalaron un cover. A ver, tía Jessy, un pisco con blanca, por favor. Invita a la gente que venga el próximo sábado a pasar los regios a Acuadiva. Obviamente, venga todo, porque acá está todo pasando. Se pasa súper bien. El cariño aquí se le entrega todo. ¿Ya? Y se da lo mejor nuestro, de todo. Toma, ya, tía. Pisco con blanca. Poquito pisco que hoy día ando tranquila. Oye, sí. Con la balde, entonces, estamos despidiendo. Acá desde la barra VIP, obvio. Desde la barra VIP, ¿ah? Estamos despidiendo lo que es el after party de Acuadiva. Arrancagua. Los invitamos para que vengan los próximos sábados. Pero vengan todos los sábados y te voy a morir. Aparte, el ambiente es bueno. Todos los sábados está lleno. Tenemos show. Tenemos de toda la juega. ¿Qué más quieren? Sí. Así que los despedimos. Los dejamos cordialmente invitados para que vengan al castillo de la entretención. Todo esto, por supuesto, por la pantalla de canal. Forándula. Gay. Ay, me pongo loco. Se te ven los cocos. Hola, Richie. Se le salió la cabeza. Ah, no, era así. No. No. Nunca vas a volver a creer esta fantasía. Están peleando. Fiesta en el infierno. Celebra la degradación de otro corazón. La desilusión de un primer amor que se convirtió en te odio. El fin.